Música ¿De quién serán? Música Ese lunar que llevas junto de tu boca Música Que con el tiempo ese lunar a mi me toca Música Ese lunar Me contará tarde o temprano su secreto Música Y cuidará Música Para que nadie me vaya a robar sus besos Música Música ¿De quién, de quién será? Música Música No sé, no sé, no sé Música Música Me lo voy a robar Música Después preguntaré Música 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 Ese lunar que llevas junto de tu boca Música Estoy seguro que también se les antoja Música 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 Música